¿Este es el de los espermas flojos? Hola a todos, ¿saben? Tuve la suerte de poder ir a la Game Show este año, así que quería compartirlo en el canal con ustedes. Sin más vueltas, comencemos. Luego de unas 5 horas de viaje, logramos llegar a Buenos Aires en Costa Salguero, donde se realizó la Game Show Argentina. Lo que ven, son grabaciones que estuvimos haciendo con unos amigos. El lugar no era tan grande para la cantidad de gente que había, y la iluminación nos jugó un poco en contra. Pero a pesar de eso, lo disfruté mucho. Había varios stands bien distribuidos. Teníamos a Sony, Microsoft, Ubisoft, 2K Games, Blizzard, EA Games, más que nada lo que era EA Sport. También había stands de Intel y AMD, mostrándonos lo último en hardware. Y qué mejor manera que pudiendo probar distintos juegos en PCGamer. Hubo stands para probar diferentes dispositivos de realidad virtual, exposiciones de tecnología desde drones hasta impresoras 3D. Y muchas otras cosas que les iré contando. Comencemos con Sony, que nos trajo su Playstation 4 para probar la demo de Resident Evil 7 y For Honor. Dos títulos que saldrán el año que viene, así que contento de que estuvieran presentes. Pero también podríamos disfrutar de otros títulos como Uncharted 4, Ratchet & Clank, FIFA 17 y Street Fighter V. Pasando a Ubisoft, el stand fue mostrándonos sus últimos juegos corriendo en Playstation 4. Como dije antes, teníamos For Honor, Just Dance 2017, Step, una escenografía de South Park para tomarnos fotos y dieron a conocer un trailer nuevo de Watch Dogs 2. EA Games estuvo presente con una escenografía de Battlefield 1, pero estuvo enfocado a EA Sport, permitiéndonos jugar a FIFA 16 y FIFA 17. 2K Games nos permitió probar NBA 2K17 y armó una escenografía de básquet para jugar. Microsoft trajo varias Xbox One, junto con títulos como Dead Rising 4, Gears of War 4, Forza Horizon 3 y Killer Instinct. Por último, Blizzard se destacó con los torneos de Overwatch y Hearthstone. Pasando a lo que es tecnología, pudimos ver impresoras 3D trabajando y diferentes tipos de drones. Pasando a la señora caprichosa OKS. Pasando a la siguiente opción. Ayr khoorn en Massachusetts se ONU 뜻 dressables y diferentes tipos de drones. Además de PCR a personas, incluso mientras tightens ellos los Dionysios y otros posibles wellbeing creba en diferentes situaciones. La realidad virtual Hubo diferentes dispositivos Entre ellos HTC Vice Funcionando en Navidia y Radeon Oculus Rift en un simulador de paracaidismo VR Box y experiencias como videos en 360 por parte de Samsung Gear VR AMD preparó un stand mostrando el hardware con PCs Funcionando con las nuevas placas de video Radeon 480X Entre los juegos que se podían probar estaban Doom, FIFA 17, Dota 2 y Deus Ex Mankind Divide Intel nos mostró varias PC gamers con procesadores i7 de última generación Y las nuevas placas de video NVIDIA GTX 1070 y 1080 También hubo auspiciantes como Asus, HyperX, Gigabyte y PC Box entre otros Y no podían faltar en la Game Show los torneos Con competidores de todos lados había una gran variedad de juegos en que participar Dota, Overwatch, Counter Strike, Hearthstone, Rainbow Six Siege, Street Fighter V, FIFA 16, Just Dance, Mortal Kombat XL y NBA 2K17 Por último hubo invitados especiales Star Wars Into The Force Jugando con Natalia Un stand up de Pablo Molinari Malditos nerds Y actores de doblaje Hablemos un poco de este proceso del doblaje ¿Vos, Leto, hace cuántos años que hacés doblaje? Hace poco más de 15 años que estoy trabajando dando voces No solamente en videojuegos sino también en series, en películas, dibujitos Lo mismo que aquí los compañeros Sí, mucho tiempo Yo desde el 97 hago doblaje Hemos compartido muchos trabajos con Leto, por ejemplo, con Pablito también Así es Yo he sido la protagonista de la serie Arjuna Leto ha sido el famoso Tokio En aquellos años, cuando éramos más chiquitos Ahora somos chiquitos igual Hay que aclarar esto, ¿no? Doblaje en la Argentina hace muchos años Hace mucho Pero doblaje de videojuegos es algo relativamente nuevo Ahora 3, 4 años más o menos Un poquito más Sí, empezó como una industria también muy traída Por el crecimiento de nuestro trabajo con las voces Las desarrolladoras, las industrias Las empresas de videojuegos, las licenciatarias Se animaron a venir aquí a nuestro país Y bueno, por suerte hemos tenido buenos títulos Y buena repercusión también Obvio Un poco la base, ¿no? Que nos divertimos, que lo pasamos bien Y particularmente con los videojuegos También se van dando un montón de historias Porque hay veces que se extiende el juego Entonces nos volvemos a encontrar con ese personaje O se hace una nueva versión ¿Vos sos Nathan Drake? ¿Desde qué versión, Leto? ¿Desde la primera, primera de Uncharted 3? Desde la primera, sí Acá grabamos por primer título el Uncharted 3 Después se hizo la remasterización del 1 y el 2 Que traían originalmente doblaje en Español de España ¡A por ellos! ¡Vamos! Y después lo pasamos al Español de Alí ¡Soli, Soli! Y después hicimos ya el 4, sí Es decir que aquel que juega a partir del Play 4 Con la remasterización del 1, 2, 3 O sea, el 3 venía y el 4 juegan todos con nuestros Y es uno de los personajes que más repercusiones Está teniendo hoy en día Sí, sí, sí Lo que es redes sociales El acercamiento hoy con el público Digo, este tipo de eventos El Twitter, el Facebook y demás Hacen que uno pueda estar cerca del público Y el público también, ¿no? Desde el personaje que uno disfruta tanto tiempo Y que conozcan las caras, ¿no? Sí, tal cual Porque conocen las voces Pero no conocen las caras generalmente Pero algo que es interesante mencionar Sobre los videojuegos Son los FX Las luchas Las muertes Uno tiene que estar preparado Para poder hacer millones de FX ¿Cómo serían las muertes de los personajes? Eso Lo que nos piden es tener variaciones Sobre una muerte Por ejemplo Una muerte más débil Una muerte muriéndose de risa, por ejemplo Eso Cuando grabamos los videojuegos Cuando grabamos los videojuegos Generalmente nos piden hacer muchas variaciones Sobre un determinado tema Sobre un determinado tema Muerte Tirar poderes Los denominamos Extertores Sí Y muchas veces También los vemos como Se caratulan como FX De FX Y ahí hay que tener mucho poder de concentración Porque uno lo que hace es Escuchar lo que ya grabó el actor original Y repetirlo Pero una cosa es repetir un Y otra cosa es un Decir No se muere más este muchacho Y vas contando Ah bueno hizo Y después un ¿No? ¿Pasa eso? Lo vamos haciendo por partes Claro En Anchante por ejemplo Hay muchas caídas Claro Hay mucho acantilado Mucho de trepar en la cura ¿Cómo son las caídas? Queremos que te caigan Más, más, más Es más alto Es más larga la caída Son 300 metros caídas Al vacío Claro Y eso hay que cuidar también ¿No? Tal cual El instrumento de trabajo nuestro Es el cuerpo y la voz Seguro Bueno Hay que medirse Hay que medirse Porque generalmente Estas voces Producen fatiga Y nos cansan también Entonces hay que Tener mucho cuidado con eso ¿Cuántas horas graban habitualmente? Las sesiones de grabación La sesión de grabación Depende de los personajes Pero El de él No va Los personajes largos Llevan 4 o 5 horas de grabación Según la cantidad de entradas Porque cada videojuego Tiene entre FX Y entradas con texto Una cantidad de palabras Y mientras que te dirige El director Y que paras un ratito Tomás algo Lleva su tiempo Y aparte hay que concentrarse Y estar como metido también En el trabajo en sí Al Charter puntualmente Nos llevó como medio año Grabarlo entero Completo Desde las primeras tomas Hasta que se terminó El definitivo Y algo muy interesante Y muy lindo también Que nos relaja Es que últimamente Y esto El público más grande Más adulto Lo debe identificar Hay mucha cinemática ahora Uno juega un poquito Corta Hay que ver un poco de película Y seguimos jugando Entonces paramos el joystick ahí Y descansamos Y miramos Bueno Esas cinemáticas Nos permiten hacer Una actuación un poco más Profunda No tan histérica Jugar un poco más Y sin tanto corte Porque creo que tiene que ver Un poco esto que decíamos Uno escucha una frase cortita La graba Una frase cortita La graba En estas cinemáticas Los textos son más largos Y en esa longitud Uno puede jugar un poco más Nos compromete más la actuación Y menos la librería de efectos De hacer piña patada Caída Y hasta hay una interacción Con el que grabó anteriormente Porque quizás hay un personaje Ya grabado Y podemos escucharlo Y responder A lo que ya Otro compañero grabó Algo que nos preguntan mucho Es ¿Cuánto tiempo antes Recibimos el personaje? Es decir ¿Lo mandan ¿Un mes antes? No ¿Nos lo mandan ¿15 días antes? No Bueno, ¿una semana? No ¿Un día? No ¿El mismo día? Sí En el momento No en el mismo día En el momento Llegamos al estudio Tenemos el libreto Y en ese momento Tomamos contacto con los personajes Claro Y ahí hay que empezar a trabajar Y eso es lo más interesante En algún punto Porque En mi caso quizás Maltael Maltael es un ángel Que flota Que es oscuro Y uno no tiene Tiempo de prepararlo No es que decís Lo hago con mi voz Y ya está Sino que te encontrás En el momento con el personaje Y en función de lo que grabó El actor original Vos empezás a hacer lo tuyo Pero no hay un trabajo De composición de A ver Lo voy a hacer oscuro Es como Hay que salir de la cancha Uno se rige más Por la referencia original Quizás en el caso de Yo hice a Isha En Starcraft También Que es una voz Mucho más lenta Y amigable Que Nova Y tiene un canto Mucho más Una cadencia diferente Y entonces Cada personaje Tiene su propia personalidad Y uno tiene que entrar En esa personalidad Un ejemplo Yo grabé a Isha Toda la grabación Haciendo este movimiento Con las muñecas Porque me ayudaba Me ayudaba A llevar el canto Si mi reina Claro Era como acompañar Esa suavidad de Isha Nova no Es más guerrera Es pura potencia Claro Y es pura agresión Digamos Es muy diferente Creo que sí Les aclaramos también Que nosotros hablamos En español neutro Cuando tenemos que hacer Los personajes Porque lo que hacemos Se vende A toda América Latina Por lo tanto Es un lenguaje Un idioma Inventado Para los videojuegos Para las películas Para que No es de ningún país No se sabe De qué país Es el español neutro No hay ninguna Característica específica De un país Que uno diga Ah es chileno Ah es argentino Ah es colombiano No Neutro Aunque sería divertido Algún día Que alguien se juega Que uno de los personajes Hablen argento directamente Y sería raro Sería raro Sería raro ¿Les gustaría que hable En argentino Algún personaje? Mirá Mirá Por acá dicen que no Hay unos sí Hay pulgar arriba Tiene que ver con Una situación que proponen Ajá Donde se cruzan dos personajes Que no pertenecen Al mismo juego Bien Y Bueno Interactúan acá Con un guión Se encuentran acá En Buenos Aires Ponele Arriba de un bondi Bueno Vamos con esa primera situación Tenemos música así Como de tránsito De ciudad Algo por el estilo Porque la música siempre A ver Escucha Mirá ahí está Bueno La situación Va a ser ¿Sabés Si este bondi Me deja bien? Y van a participar Nathan Drake Y Nova A ver Qué onda Hola 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 Bonito día ¿Verdad? Ajá Oye ¿Estás esperando Desde hace mucho tiempo? Lo suficiente Como para desear Que estén todos muertos Eres más salvaje Que Elena Puedo leer tu mente No No tienes mucho Para leer Bueno Creo que empezamos Con el pie izquierdo Me presento Mi nombre es Nate Drake Hola Mi nombre es Eric Kerrigan Tu nombre es Kerrigan Ya lo sé Sí, sí, sí Me han hablado de ti ¿Qué pasa con Argentina Game Show? Todos me confunden Con Kerrigan Soy Nova Disculpa Y tienes ¿Tienes tarjeta Subenova? Tengo Pero desde hace unos días Es que está a menos 20 Ah Justo hoy Justo hoy Debeía Mediarse Mi Jeep Mi nave también Está en el taller Desde hace dos semanas Los técnicos del dominio Son malísimos Ahora Qué extraño Que una chica rubia No tenga Herramientas Para conseguir Lo que quiere No me canso De impresionar ¿Estás intentando Seducirme Nate? No, no, no No, no Como piensas Pero Si tienes ganas De alguna aventura ¿Eso que detecto Es un lanzamiento nuclear O es que estás feliz De verme? Me quedo con la segunda opción Muy bien Un aplauso para Nathan Y para Noah Que se encontraron Lo que no sé ¿Llegó el bondi o no llegó el bondi? Supongamos que sí Supongamos que sí Si no tomaron un taxi Igual había como una No sabemos a dónde iban Había amor Para mí ahí había amor Un cariño había Tal cual Pablo, vos ahí tenés otra situación Sí, acá tengo otra Donde aparece el tabernero O sea, ahí apareces vos Sí Y Cole Ah, Cole McGrath Cole McGrath Es el personaje de Infamous 2 No sé si lo recuerdan Perfecto Ese lo hacía yo Vos haces el tabernero Exacto Vamos a pedir música De Infamous 2 Si tenemos por ahí Como para también Entrar en personaje La situación dice El insoportable Dos puntos El inkkeeper Entonces como que Cole está en la suya Y vos venís a molestar Bien Sería así Mis poderes son cada vez más fuertes Me tientan a hacer cosas que Muchachos Miren quién está aquí No sé quién eres Pero estás interrumpiendo algo ¿Sabes quién soy? No, pero tampoco Soy el tabernero de Hearthstone Como sea Pero estaba en algo importante ¿Importante? Sí Mis poderes son cada vez más ¿Importante? Lo único importante es que te acerques a una silla al fuego No tengo tiempo para eso Debo salvar Empire City Salvar, salvar Mejor toma una cerveza Y hablamos de mujeres La bestia está en camino ¿No entiendes? La única bestia que conozco Se llama Maltael Pero está en otro juego Creo que No voy a poder seguir con mi presentación ¿No? No Debo Sentarme contigo al fuego ¿No? Sí ¿Qué más da? Bienvenido a mi taberna camarada Ya te estaba echando de menos Aquí estamos todos listos Para jugar y divertirnos La verdad la pasé genial Y espero poder ir el año que viene Y cubrir más terreno para traerles todo sobre este evento Y a los que fueron Comenten qué fue lo que más les gustó Nos vemos